Bueno, me estoy quedando ahí en esa islita de ahí y me sigue el agua a todos lados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estamos cruzando? Espectacular. Aventura y más aventura, día a día. Bueno, otro diluvio más que me he agarrado. Acá encontré otros dos compañeros que van para el mismo lugar. Gracias. 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 A holiday. A holiday. Gracias. 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 Gracias.